¿Cómo aumentan los salarios en Alemania y el desarrollo del Estado prusiano? Se va a aliar con bancos y va a promover los ferrocarriles, que en Inglaterra empezó como emprendimiento privado la industria ferroviaria, el transporte ferroviario, pero en Alemania con el apoyo del Estado. Entonces también el ferrocarril estatal contribuye a la unidad alemana, diríamos hasta la actualidad, si bien hoy estamos en una etapa de cierta decadencia del transporte ferroviario en Alemania, pero la primera línea se establece entre Nuremberg y Fjord en 1830 y pico, 1835 perdón, no me acordaba, es la primera línea ferroviaria. Fíjense, en 1835 ya Inglaterra tenía desarrollada su ferrocarril, ¿no? Y acá, esta es la inauguración de esta primera línea y luego vamos a observar a partir de 1870 como crece el desarrollo de la red ferroviaria alemana, pero que luego entra en un periodo de amacetamiento a partir de 1930. Ustedes recordarán por qué, por el auge de la industria automotriz. Acuérdense la red de autopistas que empezó a desarrollarse en la época de Hitler, por lo cual el transporte automotor tiene un gran desarrollo en Alemania, la red de autopistas a partir de 1933 hasta la actualidad, y entra en un amacetamiento la red ferroviaria. Lo que no ha sucedido tan marcadamente en Francia, donde aún hoy, como les dije antes, los trenes franceses estén logrando las más altas velocidades en Europa continental. Bueno, acá vemos el desarrollo de la red ferroviaria, pero fíjense que en rojo están los cierres del ferrocarril a partir de la posguerra, a partir de 1945. O sea, rojos son las líneas que cierran, que empezaron a cerrar, ¿no? Bueno, esto es una reconstrucción de posguerra de la terminal de Berlín, de Alexanderplatz. En fin, la red ferroviaria alemana contribuyó al desarrollo del Estado alemán, en forma muy marcada. Recuerden ustedes que con la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo que pagar indemnización de guerras importantes, y con la Segunda Guerra Mundial, el espolio que recibió Alemania por parte de los soviéticos, de los rusos que se llevaban fábricas completas a, digamos, como venganza, como indemnización a la Unión Soviética, especialmente Alemania Oriental, Prusia quedó muy empobrecida después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que después fue la Alemania, la RDA, la Alemania Democrática. Fíjense cómo la historia va cambiando. La zona prusiana, que era la, digamos, más poderosa, después termina siendo esclava de la Unión Soviética, como Estado satélite. Bueno, y señalamos la rápida adaptación a los nuevos procesos industriales, frente a que a la Gran Bretaña le costó más porque tenía que reciclar viejas tecnologías, y acá les pongo un horno con el que ustedes ya están familiarizados, el horno Siemens Martin, que desplazó a otras tecnologías previas, que en Inglaterra ya se habían desarrollado tempranamente. Entonces, aquí vemos la producción de acero mediante este sistema, como, fíjense, que en Estados Unidos entre 1880 y 1885 hay un crecimiento del 35% de la industria siderúrgica, y en Alemania es del 600%. Es interesante comparar este esquema, ¿no? Porque vemos cómo se multiplicó por 6 en Alemania la producción de acero, y en Estados Unidos por 0.35, ¿no? Y, por último, podemos decir que el Estado prusiano es el que lideró el avance. Acá vemos los territorios prusianos antes de la unificación. De manera tal que Prusia, la organización prusiana, severa, estricta, bajo una organización militar muy desarrollada, va a ser la que va a constituir la unidad alemana. Y otra diferencia interesante con Gran Bretaña y con los Estados Unidos, creo que ustedes estudian economía por vocación, por lo cual estos conceptos les interesan tanto que, bueno, que están fascinados, ¿no? No por el celular, sino por lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, los monopolios eran muy mal vistos en los Estados Unidos. Había leyes antimonopolios muy estrictas. Lo mismo en Gran Bretaña, en nuestro país también. Pero, en cambio, en Alemania, la cartelización era promovida. Había alianzas entre bancos, fábricas, grandes empresas. Entonces, las corporaciones, acá podemos ver, les señalé un ranking de las primeras corporaciones industriales en cantidad de empleados a principios del siglo XX. Fíjense que los ferrocarriles estatales tenían medio millón de empleados. Cifra increíble, ¿no? Seguida del correo alemán, de la administración de las minas. Entonces, después empiezan los emprendimientos privados, como el Acero Krupp, 60.000 empleados. Se da Siemens con 30.000, ¿no es cierto? Entonces, comparamos la importancia de los carteles, o de las corporaciones, o de los monopolios en Alemania. Mientras que, en los Estados Unidos, recordemos a Sherman, la ley Sherman, que prohíbe los monopolios, los acuerdos anticompetitivos, que hasta la actualidad han provocado estragos en la industria de las tecnologías, ¿no? De la informática y de las telecomunicaciones, ¿no? No hubo obligación a vender empresas, ¿no? En la actualidad, ¿no? Por la ley antimonopolio en los Estados Unidos. Pero Alemania, no. Alemania defendía esta alianza entre bancos, empresas, grandes corporaciones. Sí, por supuesto. Eso. Bien. ¿Cómo? Si voy a Vigo Mortensen. En el de Siqueiro de los Estados Unidos. Ah, ¿a quién? En el de Siqueiro de los Estados Unidos. Vigo Mortensen. Ah, bueno, tengo lagunas culturales también, perdón, no te había entendido. Bueno, y por último, el desarrollo de nuevas industrias que, por ejemplo, la industria eléctrica. Ustedes recordarán que el padre de Albert Einstein era un ingeniero de la electricidad, que empezó los primeros tendidos eléctricos en el sur de Alemania. Si mal no recuerdo, Múnich, Baviera, ¿no? La industria eléctrica, la industria farmacéutica en Alemania, aún hoy tiene una importancia. Por supuesto, los laboratorios farmacéuticos alemanes lideran el mundo, ¿no? Y sus subsidiarias en el resto del mundo, y los emigrados, incluso en nuestro país. Entonces, la industria de la producción de la electricidad, acá vemos una turbina de vapor Siemens, que es una generadora eléctrica, y los complejos industriales a gran escala, como dijimos, en cantidad de empleados, en alianzas entre empresas. Acá vemos la fábrica de pintura Bayer, de 1921, una pintura al óleo de un artista. Pero podemos observar que este mismo fenómeno, los complejos industriales a gran escala, fíjense los empleados de la Bayer, una empresa farmacéutica, como fueron creciendo exponencialmente a partir de su origen, de 3 a 300 empleados, y luego, para llegar a un pico, en 1990, de 170.000 empleados. En fin, la empresa de gran escala es lo que caracteriza a la industria alemana, ¿no? Frente a la pequeña empresa, esquematizando, en el fin del siglo XIX, frente a la pequeña empresa italiana o francesa. Por supuesto que también hay grandes empresas en Italia y Francia, pero estamos hablando de la generalidad. Y los complejos industriales de gran escala, que siguen hasta la actualidad, ¿no? Bueno, entonces esto en cuanto a Alemania. Estamos haciendo un recorrido, vuelvo a recordarles, de las nuevas potencias industriales que le salen a competir a Gran Bretaña, que ya no la va a tener tan fácil, y va a ir perdiendo el liderazgo mundial. Primero, en manos de los Estados Unidos, ¿no? Y otro tema que no hablamos, para no hacerla larga, que Alemania le deja de comprar manufactura a Gran Bretaña, y empieza a producir industria, productos manufacturados. Empieza a competir. De ser cliente de Gran Bretaña, de productos manufacturados, empieza a ser competencia. Y rival, y rival militar después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!